Dime qué va a ser, debe ser, bebé, déjame, déjame, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos frente, nos vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame en cama que yo te lucía, te miro y puedo verte bonita, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila, como lo hiciste ayer, amanecemos frente, nos vamos, bebé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, algo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!